El misterio del jardín. Una mañana temprano, esta pareja de ancianos tomó su café y caminó hacia su lugar favorito. Su jardín delantero. Se dieron cuenta de que algunas de las verduras se habían comido. El anciano le pregunta a la anciana que está pasando, tenemos una cerca, es imposible que algún animal no pueda entrar. A la mañana siguiente, sucede lo mismo, alguien está robando la verdura del jardín delantero. Esa tarde, un niño pequeño y su mamá pasan por la casa de la pareja de ancianos. El niño pequeño dice hola y le pregunta al anciano cómo se llama, el anciano mira sorprendido y le pregunta al niño. Lo siento, ¿qué quieres decir chico? El conejito que tienes en tu jardín. El anciano acaba de notar que es por eso que las verduras están desapareciendo, el conejito se las ha estado comiendo. ¿Pero por qué? Hasta que el pequeño le dijo que tal vez al construir la cerca en su jardín delantero el conejito no pudo salir y quedó atrapado. El anciano dice, niño, eres tan inteligente. Esa noche el anciano dejó abierta la puerta de la cerca del jardín y el conejito quedó libre. Ahora que el conejito se fue, no faltaban vegetales. Final feliz.